Cambiando de tema, al Armado se encuentra el gremio de los abogados debido a la gran cantidad de togados amenazados. Para conocer cuántos solicitan de protección a diario, hacemos un contacto con Luis Durones. No tiene más detalles de esta información. Luis, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, compañero de estudios. Me encuentro con el presidente del Colegio de Abogados de Uduras, donde se está haciendo una grave denuncia, ya que a diario togados están siendo amenazados. Pero que nos cuente él, abogado, buenas tardes. Usted, pues, diariamente, ¿cuántas solicitudes de protección está llegando a lo que es el Colegio de Abogados? Sí, indiscutiblemente. A raíz de que hemos impulsado el Sistema Nacional de Protección, hemos estado recibiendo a diario denuncias de abogados que solicitan y que temen por su vida. Nunca nos imaginamos que iba a ser tanta la afluencia de solicitudes. Como tú le decías, a diario estamos recibiendo dos solicitudes. Ya llevamos más de doce solicitudes desde que empezamos a anunciar el sistema. Y, obviamente, en un inicio nosotros nos habíamos responsabilizado de dar protección, pero hemos activado el Sistema Nacional de Protección porque no podemos soportar, el Colegio de Abogados no puede soportar con esa carga, pero sí le hemos dado seguimiento y hasta los momentos de las doce solicitudes, ya el Estado ha brindado alrededor de tres sistemas de protección y creemos que el resto de las solicitudes están siendo analizadas objetivamente y si el Sistema Nacional lo decide, esos abogados también van a gozar de protección. ¿Son del área penal o son también jueces? Son del área penal y también jueces, ¿verdad? En su gran mayoría son del sistema penal, pero también hay funcionarios judiciales y abogados que no están para nada vinculados con el área penal y tampoco son jueces del Poder Judicial. ¿Estaba que en la mañana ya tenía la primera? Hoy en la mañana ya recibimos la primera, ayer dos, antiayer dos y ese es el número mágico de las solicitudes que se están presentando en el Colegio de Abogados. Bueno, ya he escuchado ustedes al presidente del Colegio de Abogados de Honduras donde están preocupados porque diariamente están recibiendo más de dos solicitudes de togados que quieren protección debido a que están siendo amenazados. Retorno nuevamente con ustedes a los estudios.